Grande hasta el cielo es tu ternura, cuando el hijo vuelve a rodar, al llegar junto a ti, desecho de amargura, solo en tu regazo encuentra paz. Al llegar junto a ti, desecho de amargura, solo en tu regazo encuentra paz. En nuestra vida crecía el dolor, por haberte dejado de amar, olvidamos tus sedas, nos seguimos tu voz. Oh Señor, ven a salvar tu heredad. Oh Señor, ven a salvar tu heredad. Grande hasta el cielo es tu ternura, cuando el hijo vuelve a rodar, al llegar junto a ti, desecho de amargura, solo en tu regazo encuentra paz. Al llegar junto a ti, desecho de amargura, solo en tu regazo encuentra paz.